De las tablas al stream y del stream a Vorterix, Luquitas Rodríguez y The House. Estamos en par en la mano, estamos hablando sobre política, como siempre que viene Tomás acá, este es un político de raza, yo le veo futuro presidencial, está con nosotros Tomás Rebor. Y hoy va a ser, eso me parece genial Tomás, esto es, ah prende el micrófono, esto no se... Ha aplicado el mejor análisis político sin micrófono, ¿no? Tu articulación de pensamientos no se ha dicho nunca hasta ahora. No, 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 estamos en un momento donde opinando están todos, pero yo le aseguro al joguiner o joguinera que es algo contraintuitivo al toque, porque la gente cuando va por la calle no dice ¿Ubicás par en la mano el mejor programa de política del presente? A partir de hoy. No es lo primero que dicen, capaz es lo segundo, o sea capaz lo segundo dicen no, es un programa de mejor análisis político. Y es verdad, o sea puede ser el más entretenido y también es el que mejora análisis político. Es una cosa espectacular, pero la doble corona tiene. Sí, es de la doble corona. Es gracioso, es trascendente. Exactamente. No, pero es una cosa espectacular. Exactamente, y yo lo aseguro porque esto, las cosas que vamos a ponderar, ponderar en este espacio no han sido dichas en ningún espacio, de ninguna referencia al arco ideológico. Estamos, como decía Germán un poquito antes, en una aparente, fíjate esto, aparente semana sin quilombo, ¿no? O sea, o surgía esa sensación, como agarrar y decir, mira, bueno, la cosa no está prendida a fuego, ¿viste? Y eso ya instantáneamente, a los fines de las columnas anteriores, te habla de un nuevo estado de situación que es en principio un corto, corto, éxito masista. ¿Sí? No estoy hablando, por favor, ya están, ¿no? Los gritos al alza de los espectadores son los que no les gusta más, obviamente. Por favor, relájense, relájense, porque a lo que voy es otra cosa. Estoy diciendo que, nuevamente, la ausencia de llamas es meritoria en términos de gobernabilidad en comparación a lo que había antes, porque antes era el desecho gubernamental, ¿viste? Antes era hablar cada vez de las autolesiones del gobierno. Más a lo que está haciendo ahora, que es insuficiente para las expectativas que él mismo generó, es al menos poder vender, hey, mirá cómo estiré un poquito más esto. Y hay una batería de anuncios que más o menos sostienen la cosa ordenada. Hoy leía, por ejemplo, en análisis, en el newsletter del africano, que en general recomiendo acá cuando vengo, y tenía una frase muy elocuente, ¿no? Que él decía, al masa ordenar el frente de gobierno, desordena la oposición, ¿no? Yo no sé si viste lo último que estuvo pasando, pero si tenemos que tener una MVP de la semana, o sea, el MVP de la semana se lo llevó Lilita Carrió, ¿sí? No sé si Yoguinero o Yoguinera están en tanto. Yo no lo vi, ¿eh? ¿Vos no estuviste viendo? No vi nada. Esta semana de embudanza realmente pasó todo un segundo plan. Ya, estás con otro quilombos. No sé cuánto está el dólar. No sabés cuánto está el dólar. No, yo rompé eso, Tomás. No sé, por supuesto, porque sos bien argentino, boludo. Sos un argentino. Yo no lo hago mierda desde adentro de este país. Y no, no, no. Yo sé de tu honorabilidad patriótica, boludo, me consta. O sea, Lilita Carrió esta semana, para el que tampoco estuvo al tanto, entró en un raíz mediático, como sus Golden Years, como sus Golden Days, y se dedicó en La Nación, en TN, en Twitter, en todas partes, a ametrallar indiscriminadamente a miembros de Juntos por el Cambio. Pero, a cara de perro, ¿eh? Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. O sea, Lilita diciendo, basta de Gerardo Morales, basta de Ritondo, basta, ¿no? De Mazón, basta de Mazot, basta. ¿Y esto es porque rompió con alguien o porque Lilita...? Monzó, perdón. Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? O sea, vos agarrás y decís, ¿qué está haciendo Lilita? ¿Acaso Lilita has gone crazy? ¿Lilita enloqueció? Bueno, es muy interesante esto. La primera cosa es que Lilita está haciendo what Lilita does, ¿no? En la vida y en la política en general, si vos tenés claro cuál es tu capital, si vos tenés claro cuál es tu metier, sos indestructible. Si vos en algún momento de tu vida descubrís qué haces, ¿no? Descubrís, mirá, yo lo que hago bien es esto. Lilita lo tiene clarísimo y cada tanto, como cualquier persona, sale a negociar una paritaria. ¿Qué paritaria? Una paritaria de sí misma. ¿Por qué? Lilita tiene una dimensión supervivencial en la política argentina ya consolidada que es una efervescencia opositora, ¿viste? El superpoder de Lilita es hacer concha a todos. Sí, 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 sí. Lilita es una fuerza de demolición. Es Miley Cyrus en Wrecking Ball. Lilita entra y destruye lo que hay para generar un nuevo orden. Lilita, ojo, porque esto también... Que es una actividad y una característica política muy útil para hacer política. Pero dejate de joder, tiene una fuerza vital, Lilita. Es un reactor nuclear porque renueva, es desmalezadora. Cuando vos tenés una planta mohosa que ya está en una cosa que no funciona, viene Lilita y le pega un refresh total. Muchas veces a costa de la propia planta. O sea, repasemos un poco Lilita Carrió porque si el joguinero no la tiene junada, le recomiendo que investigue carrioísmo porque es apasionante. O sea, Lilita es una persona que viene de ser Miss Chaco en su juventud, o sea, reina de belleza del Chaco. Se arma en las filas de la Unión Cívica Radical, o sea, es radical de cantera, y después por enfrentarse a todo, arma la coalición cívica, ¿no? Y se va después a Ari, ¿no? Todo lo que es el legado posterior. Pero ella tiene un enorme legado de destruir todo y erigirse como algo muy importante que es la salvaguarda, ¿no? De la moral, de la república. Lilita se convirtió con los años en una suerte de beatificadora. Fue, ah, sí. Te iba a decir, ¿fue oficialismo Lilita en algún momento? Y bueno. Durante el macrismo. Durante el macrismo, exactamente. Que es muy interesante esa etapa de Lilita Carrió porque yo creo que no se puede leer el rant de Lilita de estos días sin, o sea, prescindiendo de un análisis de lo que fue ese oficialismo. Yo te voy a señalar un factor que no sé si lo tienen en producción. Están allá del otro lado. Hay, Has, hola, ¿alguien? ¿Sí? ¿Tenemos? Porque quiero mostrar un tuit de Lilita Carrió en el momento en el que se enteró de la asunción de masa y quiero que lo veas. Si lo tienen, por favor. Esto es política at its finest. Esto es tope de gama de política argentina. Cuando Masa asumió como superministro, Lilita... ¿No lo habías visto? Viste lo que es política, ¿no? Lilita hace un solo anuncio, un gif medio raro, porque esto no es una imagen, esto era animado. El diablito tenía un pequeño vuelo, quiero que sepas. El diablito tenía un pequeño rebote que le da su potencia facebookera, ¿no? Porque si esto es solo una imagen, no lo sentís tanto. Pero si el diablito tiene un pequeño aleteo, vos agarrás y decís, ah, no, llegó el diablito. Esto fue Lilita desde su propio teléfono. Es imposible que un CM conozca tanta Lilita como para que... No hay CM. Lilita entró a Twitter y dijo, ya está, llegó el diablito. El diablito está entre nosotros. Lilita solo dijo esto cuando llegó Masa. Solo dijo, llegó el diablito, con un pequeño gif de un diablito, así. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lilita hace una declaración de principios. Ella, ¿por qué digo que es imposible leer esto sin tomar en cuenta el gobierno de Juntos por el Cambio? Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, vos tenés que entender el balance de los distintos actores de ese gobierno. Bueno, la Argentina, que es un fracaso continuo de distintas impotencias, nunca tiene un saldo de lo que le pasa, ¿viste? No existen saldos autocríticos en la Argentina donde vos agarrás y decís, mirá, lo que nos faltó fue esta estabilidad a largo plazo, este proyecto, esta cosa. Cada uno se retira en sus trincheras ideológicas, hacen su balance parcial y el fracaso ajeno es lo que te hace volver. En eso estamos inmersos hace por lo menos 12 años, más o menos. Entonces, porque también lo digo al respecto del frente de todos, el frente de todos que decía volver mejores, la realidad es que postergó sus discusiones estructurales para ver qué hacía una vez que fuese en gobierno. Es como una tanda de penales donde todos cerran eternamente. ¡Sí! ¿Viste cuando llega al final que es uno a uno? Sí, más y más y se alarga más y se alarga más y después uno está dominando y después el otro domina, pero nunca, nadie piensa por qué perdí. O si pensás por qué perdí, los balances son parciales. Mirá, atención al movimiento del diablito, porque no es lo mismo. No sentís lo mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, vi esto como mero espectador, como hombre sensible a la verdad y a la fineza y dije, por Dios, Lilita, you are killing me. Y, por supuesto, lo retuiteé. ¿Lo retuiteaste? Obvio que lo retuiteé, porque independientemente de mi posición ideológica, esto es arte y acá se juega algo más grande que Lilita o yo. Se juega el destino de la patria. Entonces, si el diablito llegó, hay que difundirlo. Entonces, esto es lo que posteó Lilita. Lilita dijo, debo advertir a la sociedad civil de lo que está pasando. Y hay argentinos de bien que dijeron, ok, the devil is here. Y a partir de ahí se alertaron y se guarecieron, ¿viste? Entonces, en este continuo fracaso, Lilita saca un balance de Juntos por el Cambio. Lilita saca un balance de Juntos por el Cambio, que tendrá todas las críticas que puede tener para el killer, de ineficacia política, de todo. Pero Lilita prioriza a sus enemigos, porque la batalla de Lilita es una batalla celeste. Aparte, juega bien de contra Lilita, ¿no? Juega de contra Lilita. Juega de contra y sus armas son la Biblia y la moral. Lilita es una fuerza evangelizadora en la política argentina. Hay malos y hay buenos. O sea, literalmente más es el diablo. ¿Sí? Claro. Entonces, el balance Juntos por el Cambio es, Juntos por el Cambio acordó con el enemigo, porque vos tenés una discusión interna en Juntos por el Cambio, que eran los puristas y los acordadores, ¿viste? Los filoperonchos, entonces Monzó, que acordaba con el otro, Frigerio, los negociadores, los que hacían las veces de la política, ¿viste? Vos no te podés desembarazar de todo. Lilita igual se puteaba con todos, ¿eh? Se puteaba con Durán Barba, se puteaba con él, se puteaba con Marco Peña. Era una fuerza del caos, porque ella es redentora. Ella quema en la hoguera las verdades y purifica las almas. ¿Qué mano a mano sería Lilita Graboise? ¡Oh, hermoso! ¡Qué mano a mano! Hermoso, porque ahí se juega a Dios. Claro. Ahí se juega el destino de la batalla celeste. Es la verdadera, el bien y el mal luchan en el campo de batalla, que es el humano. Totalmente, totalmente. Es una pelea por las almas. Esto al killer no le puede chupar más un huevo. Ah. ¿Sí? O sea... ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la relación del killer con Lilita? Bueno. Y bueno, Lilita es así. Andal origen. Andal origen. Lilita fue beatificadora de Macri. Lilita en su momento decía, mi límite es Macri. Yo con Macri nada jamás. Ella un día mete un giro previo a la selección del 2015 y agarra, se saca la famosa foto con Macri y arma en las PASO. Lilita compite en otra lista afuera. Creo que estaba Sanz, no me acuerdo. Pero Lilita es la beatificadora. Lilita unge candidatos, ¿viste? Agarra y dice, te doy mi vara moral que te aprueba. Vos ahora, Mauricio Macri ahora es buena persona. Ahora tiene el sello Lilita de alma aprobada, ¿viste? Y no es una fuerza menor esa. Y después Lilita, durante el gobierno, fue muy incómoda para Macri. Porque Lilita fue una persona, yo creo que lo dije acá, una vez frenó un DNU que estaba por salir con un tuit. Lilita dijo, esto no es así. Y lo volteó al propio presidente, ¿entendés? ¿Te acuerdas del video que Lilita está dando como un discurso? Y abajo está Macri y Larreta, están todos. Y Lilita, ponele que habló 40 minutos y la cara de todos abajo es... Uy, Lilita, pará. Es que es un problema, Lilita. Lilita, en términos de gobernabilidad, es un problema. Después, lo que les resulta es fatalmente necesaria para algunas capitalizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al killer, le chupó un huevo la batalla por las almas. Tipo, no sé qué está diciendo Carrió. Pero hoy por hoy, la evaluación de ambos es mutuamente beneficiosa. Porque en este fracaso permanente que es la Argentina, Lilita dice, faltó batalla celeste. Macri dice, faltó profundización. O sea, el balance del killer de su gestión, esto es muy interesante, pero dicho por él mismo, ¿eh? El balance del killer es, no los hice pija lo suficiente. Y el killer lo que dice a las personas que hablan con él es, cuando volvamos, vamos por todo, los vamos a hacer mierda, dice el killer, porque está en modo exterminator total. Esa es la línea. Entonces, fíjate lo que pasó. Esta semana, Lilita sale a bardear a cara de perro, ¿sí? A miembros de Juntos por el Cambio. Gerardo Morales indigna. Pato Bullrich salta a decir, che, esto atenta contra la unidad de Juntos por el Cambio. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es este caos? No entienden a Lilita. Lilita sale con una ametralladora, ta, 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 y revienta todo. Y de repente hay 50 heridos, todo San Frigerio muerto en el piso, ¿entendés? Y vos decís, Lilita, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Y me animo a decir, acá donde viene la corroboración de este espacio, que no la está entendiendo nadie a Lilita. A Lilita, la asunción de Massa, le ordenó el esquema moral que ella necesitaba. Ella estaba restringida, estaba atada de manos. Pero Massa, que es el diablito, es la representación del acuerdismo negativo que Lilita vio en los años de Juntos por el Cambio. Cuando Macri lo llevaba a Massa a Davos, Massa, que es amigo de estos filoperonchos de Juntos por el Cambio, para Lilita representan la claudicación moral. Entonces, fíjate esto, Massa, al asumir el kirchnerismo en algún punto, porque Massa ahora se pone en el centro del dispositivo, Massa dice, yo salvo esto o no lo salva nadie. Ese movimiento de ajedrez, a Lilita le aclara el panorama. Agarra y dice, al fin la cancha se volvió a ordenar. Blanco, negro, buenos y malos. Si Massa está allá, esta es la oportunidad que Lilita quería para denunciar a todos los intermedios. ¿Entendés? Él dice, Massa, ahora es full cuca, ya está, se pintó de Cristina, dice Lilita. Frigerio, Monzó, Ritondo, Morales, todos ustedes amigos de Massa, hijos de puta, me chupan la pija, dice. Entonces, ahora ustedes o se definen o se van. Es una gira redentora, es una casa de brujas, es una búsqueda moral para purgar juntos por el cambio. Lilita se puso la capucha, la capucha en punta, y dijo, no va a quedar un solo juntos por el cambio, que no sea puro. Hay mucha gente que cree que esto fue acordado con Macri. De hecho, Lilita misma dice, Macri banca esto, ¿eh? Yo te voy a decir de vuelta una verdad. Una verdad, esto no es periodismo, esto es tu opinión basada en algo mucho más importante que el periodismo. Esto es lo que uno siente que es verdad. Lo que uno siente que es verdad. Lo que uno siente que es verdad, esto no es fuente, esto es lo que está pasando. Es buenísimo, porque si uno siente que algo es verdad, cuando finalmente es mentira, no lo inhabilita, porque yo sentía que era verdad. Hermano, yo no le vengo a mentir a ningún yoinero acá. Esto es cierto, porque es una verdad diferente a la corroborable. Esto es algo que vos ves, ves a alguien hablando y decís, ¡Es así! ¡Es así! Lilita dice, esto está acordado con Macri. Es mentira. Lilita no acuerda prender fuego a Ritondo con Macri. Ritondo es amigo de Macri. Macri no lo prendería fuego a Ritondo, por ejemplo. Capaz sí a Monzó, que le tiene bronca ahora. Pero no a Ritondo. Lilita es una fuerza redentora del caos. Y como tal, sabe que puede operar con caos. Y Macri la entiende. Porque el gran ganador de todo este caos es justamente el killer. Mauricio Macri, haciendo nada, haciendo la plancha, agiganta su figura cada día. ¿Qué es lo que hizo Lilita? Lilita, con el mismo movimiento, rindió a dos altares. Porque ella agarra y dice, yo esto lo hago en nombre del killer, ¿no? Pero le pega a los amigos del killer. Le pega a Ritondo, le pega a gente de Vidal. Que igual el killer está enojado con Vidal también, porque sospecha que lo cagó. Mauricio cree que Vidal lo cagó en provincia, que acordó con el kinerismo. No le gusta nada. El killer está sediento de sangre. Sangre de cualquiera, ¿sí? Entonces Lilita, por un lado, agarra y dice, yo esto lo hago en nombre de Macri. Por ende, a fines públicos no se pelea con Mauricio. Ahora, ¿qué está haciendo? Le pega a todos, a todos los no larretistas. Le pega a los cambiemitas del medio, los cambiemitas del centro. Casualmente, no le pega a Santilli y no dice nada de la reta. Por ejemplo, ahora con, no sé si te enteraste, hubo una denuncia ahora a la reta por las grúas estas que tiene la legislatura porteña. Una denuncia que hicieron conjunto, mirá, la presentó Valdés, pero la apoyaron desde Marra hasta Gabriel Solano, digamos. O sea, todos porque hay un negociado ridículo, ridículo, con las grúas y con el acarreo en la ciudad de Buenos Aires, con una licitación vencida hace 2.000 años, que es un negociado del gobierno de la ciudad que nadie denuncia. Entonces, Lilita no va contra eso. O quizás tenga una prueba de fuego en estos días porque Pagni la apuró. Perdón, Pagni, que tengo que ahora decirlo con propiedad porque me lo dijo frente a frente. Pero Pagni la apuró públicamente. En el editorial agarra y dice, acarreo no le va a molestar esto también de la reta, porque está denunciando tantas cosas que debería anunciar la reta también. ¿Por qué Lilita no denuncia a la reta ni a los amigos de la reta? Santilli, por ejemplo, en este caso. No lo hace porque Lilita también está vendiendo su fuerza de trabajo. Lilita, al mostrar su poder de fuego, le está diciendo a la reta... Sirvo. Yo puedo hacer esto por vos. Lilita está diciendo, yo beatifiqué al killer. A ver, si vos necesitás la cruz, si vos necesitás que yo te haga la venia, fíjate, mirá este tendal de muertos que te presento acá, ¿entendés? Eso es lo que está en juego. Lilita, en la misma movida, sirve a dos grandes capitales políticos. Macri, que está en un laissez-faire absoluto porque el caos le sirve al killer, y a la reta, sin pegarle, o sea, cuidándolo, le ofrece este tendal de cuerpos. Porque bien podría pegarle, qué sé yo, a Santilli también. Bien, a Ritondo esta semana lo atendieron todos, 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 porque Ritondo cometió el improperio de decir, quiero jugar en Provincia de Buenos Aires. Entonces se asomó, asomó mucho la cabeza. Ahí va a chocar con Santilli, que son amigos, por supuesto. Son amigos, como la reta es amigo de masa, amigo declarado de masa. Entonces Lilita hace una cruza contra el diablito, salvo contra un amigo declarado, ¿se entiende? Es súper interesante lo que pasó, pero es carrió de manual. Es más, no sé si no tienen otro tuit que les había pedido ahí, que también me gusta mucho, porque Lilita... Tenés que seguirla, Lilita, en Twitter, boludo. Lilita en Twitter es... Mirá, mirá, mirá esto, mirá este tuitazo, este tuitazo. Masa es lo peor de la Argentina corporativa. Es el príncipe de la mentira y la moralidad. Es el príncipe de la mentira. Es buenísimo. ¿Entendés lo que es? La narrativa es espectacular. Lilita aporta algo. El príncipe de la moralidad. Y la moralidad, ¿entendés? Ella da la batalla en el plano celeste, un plano inaccesible a la también a moralidad del killer y el resto de los operadores más vidriosos de la política de Juntos por el Cambio. Entonces, es confuso de afuera, es confuso de afuera, porque decís, che, Lilita, se está peleando con todos. Vos agarrás y decís, cuando leés la jugada de Lilita de arriba, es un pase de Riquelme, ¿entendés? De una punta a la otra de la cancha. Así que, mierda, no entiendo, no entiendo lo que está haciendo. Está purgando en fuego redentor los pecados de Juntos por el Cambio. Espectacular, ¿eh? Era buenísimo. Era buenísima, boludo. Era buenísimo, de verdad, el mensaje llevaba verdad. Es que no está, pero te lo afirmo, ¿eh? No está hecho. La gente te dice, no, pegó por orden de Macri, no, pegó por orden... No, no, no estás entendiendo. Son siete batallas en simultáneo, es evangelio en esto, ¿entendés? Son otros órdenes, es otra la Matrix acá. Pero bueno, así es el contenido de calidad que tiene este ciclo. Te voy a decir algo. Hoy, después de tanta verdad, te voy a eximir de resolver la inflación. Porque ya fue, ya está. Ya demasiado para procesar, imagínate, el que está del otro lado dice, si encima ahora le das una fórmula monetaria, se vuelve luego. Claro, no, no. Hoy esto se llamó Lilitismo Explícito. Lilitismo Explícito total. Lilitismo Explícito. Totalmente. Ay, Dios, la pasé genial, mirá igual que viniste. El príncipe, así se va Tomás Rebord. El príncipe de la mentira es la moralidad. ¿Bien podría haber dicho La Nación Más o no? Sí, totalmente. Es un graf de La Nación Más 100% aprobado. Gracias, Tomás. Por favor. Vamos a la pausa. Ahora venimos, como me ponen la mano.